Solamente una vez, amé en la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez y nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbre el camino de mi soledad. Una vez y nada más se entrega el alma. Con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez y nada más se entrega el alma. Con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.